En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Edith Avilés Cano, candidata a diputada local por el Distrito 14 del Partido Revolucionario Institucional, visitó la Colonia Morelos del municipio de Miscaguela de Juárez Hidalgo, donde conversó para cápsulas informativas sobre sus proyectos a las causas sociales. Hoy, en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que sería muy conveniente que a toda la sociedad nos concentremos en un solo proyecto que se ha encaminado a que nuestras niñas y nuestros niños les podamos ofrecer mejores condiciones y oportunidades de vida, escuelas sustentables. Si nosotros como legisladoras podemos incidir en un mayor presupuesto para que se generen esos espacios de recreación, de esparcimiento, puedan incidir de manera efectiva y no de otras situaciones que desafortunadamente hoy se dan, como es la delincuencia, el robo a casa habitación, un compromiso decidido para que estos programas sociales sean muy vigilados. Ahorra en el Día del Padre en la primer venta nocturna este 14 de junio en el Centro Histórico de Pachuca.